Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a estar colaborando con el canal Hablando Claro, conversando sobre este chisme que nos tiene a todos alucinados, el escándalo entre Leticia y Jaime del Burgo. Muchas gracias Javier por venir a mi canal, me siento muy honrada. Muchas gracias a ti por invitarme, Laura, yo estoy aquí encantado. Muchísimas gracias. No, todo lo contrario. Lo único, decirle a la gente que si de repente nos pisamos un poquito que la culpa es mía de mi conexión, que se lo he dicho a Laura antes, y entonces yo hablo y ella la llega un poquito más tarde. Pero culpa es mi conexión. Lo siento, eso es lo que hay. No te preocupes. Bueno Javier, tú has estado cubriendo este caso desde noviembre, y por cierto te felicito, una cobertura muy completa, la verdad que yo te admiro. ¿Cómo haces para sacar tantos videos al día? O sea, wow, soy tu fan por eso, porque qué trabajador eres. Y bueno, como tú has estado cubriendo este caso de Jaime del Burgo y Leticia, te tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿Tú le crees a Jaime del Burgo? ¿Crees que de verdad era amante de la reina Leticia? A ver, yo lo que digo un poquito en mis vídeos, bueno, la respuesta rápida es sí, me lo creo, esa es la respuesta rápida, pero lo que yo digo un poquito en mis vídeos, de toda la información que va saliendo, de todo lo que estamos viendo, viviendo, desde que Jaime del Burgo se pronunció en noviembre, porque la gente se hizo con diciembre, pero ya había empezado a hablar en noviembre. Yo lo que siempre digo es que hay noticias que son verdad. Yo sí creo que la reina fue infiel a Felipe VI con Jaime del Burgo, pero yo creo que hay noticias que son verdad, noticias que están hinchadas y noticias que son mentiras. Entonces, dentro de estas tres cosas que te acabo de decir, pues ahí vamos navegando, yo creo que tú también y todos los canales, pero la respuesta es que yo sí me lo creo. Yo también me lo creo, un poco más. Yo también me lo creo, es que no creo que Jaime del Burgo tomara semejante riesgo, porque además este hombre tiene familia, tiene una esposa, tiene hijas y realmente la casa real es poderosa. Entonces yo no creo que él iba a dar un paso al frente arriesgándose de esa manera, dando una entrevista a Jaime Peña Fiel, si esto no fuera verdad. Es que ha tomado riesgos muy grandes. Imagínate que él borra los primeros tuits porque él empieza a recibir amenazas de muerte. O sea, una cosa que llegó un momento que yo creo que Jaime del Burgo sintió miedo, pero luego de alguna u otra manera dijo, bueno, pues si ya hablé, total, ya hay un libro, pues nada, abiertamente lo digo, los volvió a poner. Así que claro, yo también me creo esa parte. Y coincido totalmente contigo. Habrá un porcentaje un poquito inflado, exagerado, hay cositas que no me la creo, pero el tema de la infidelidad sí, porque ya otros creadores de contenido y periodistas lo habían mencionado. Federico Jiménez lo dijo hace nueve años en Crónica Rosa, que la verdadera relación era la de Leticia con del Burgo y que el matrimonio con Telma era una tapadenga, si es que él lo dijo. Entonces, además, hay fotografías de Jaime del Burgo el día de la boda de los reyes. Además, él estuvo casado con Telma, o sea, no es alguien ajeno al entorno, es alguien que existe, es alguien real. Digo esto porque al inicio había gente que me decía que él ni existía. No, él sí existe. Él sí existe, es una persona cercana al entorno de los reyes. Él existe y... Existe. El vídeo que comentas de Federico, que antes hemos hablado, la que da la información es la periodista Beatriz Cortázar. Y Federico secunda las palabras de Beatriz Cortázar. Porque como hemos comentado antes un poquito entre bambalinas, ahora como que reniegan un poco de esa información. Pero yo creo que... Un besazo. Yo creo que por lo que reniegan en este caso Federico Jiménez de los Santos, yo creo... Perdón que vaya que quiera decir esto, este apunte, porque yo quiero distinguir aquí en la prensa, yo creo que las intenciones de unos y de otros son las mismas. Las cabeceras como Semana, Ola, tal, lo hacen por servilismo. Pero yo creo que en este caso Federico Jiménez de los Santos, y es por las palabras que dijo Isabel González, yo creo que han dejado aparcado el tema por un tema meramente político. Porque piensan que ahora mismo, con la situación política que hay en España, la institución de la corona es un poquito la que está aguantando la situación. Yo creo que así lo entienden, porque así también lo dijeron. Yo creo que eso... Ahora reniegan de hablar del tema. Pero decir, lo dijeron. Y lo hemos escuchado todos, porque el vídeo es público y lo hemos comentado todos. Quería hacer ese apunte. Sí, muy bueno tu apunte. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, tú también, como te digo, que has cubierto el caso. ¿Por qué crees que Jaime del Burgo esperó tanto tiempo para hablar? Es decir, ese es el único elemento que a mí siempre me causó ruido desde noviembre, porque decía, ¿será que está dolido? ¿Será que la sigue queriendo? Y con el paso del tiempo, pues, he llegado a la conclusión que esto es un tema político. Incluso lo dijo Pilar Basel en una entrevista que me dio, y Jaime del Burgo lo retuiteó. Yo me quedé en shock en ese momento. Y me parece que lo retuiteó porque por ahí... Sí, sí, sí. Por ahí va la cosa. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué espero tanto tiempo para hablar? A ver, yo realmente... A ver, realmente no sabemos nada de por qué espero tanto tiempo para hablar, pero yo creo que hay un poco... A ver, yo creo que al principio él entró a saco por el tema del salseo, o sea, en plan de... Porque es que al principio no habló de política, o sea, al principio nos empezó a relatar que si se habían visto en Londres la foto de la pasmina y ahora que hemos estado en la piscina de Zarzuela mirándonos a los ojos diciéndonos te amo, que el día antes de la boda habían quedado a comer o a almorzar, no sé si almorzar o merenda o cenar, bueno, que habían quedado el día antes de la boda en un restaurante al lado de Zarzuela. O sea, él empezó contándonos cosas de salseo, cosas fuertes de la infidelidad. Y luego ha empezado con el tema de la política. Entonces, a ver, ¿yo qué pienso? Por un lado sí que es cierto, pues que, hombre, si empieza con temas de política, pues puedes pensar que él lo quiere contar porque entiende que el tema de la amnistía, el tema de los independentistas, de Pedro Sánchez, etcétera, pero por otro lado pienso que este señor hay enquistado de hace mucho tiempo y que tiene un corazoncito y ha dicho, claro, las niñas son pequeñas, tampoco quiero hacer daño, pero ahora que las niñas son mayores, una mayor de edad, y la otra con 16 años, pues con el contexto político, pues mira, lo suelto. Es un poco lo que pienso, pero lo que te he dicho, o sea, si él el libro que va a sacar pretende sacarlo con un tostón político, Laura, yo creo que se va a equivocar. Porque aquí lo que todo el mundo quiere es la salsa. Lo que todo el mundo quiere es que nos relate esos encuentros en Nueva York, esos encuentros en Londres, y que nos aporte pruebas. Y hay mucha gente que en mis vídeos, y supongo que los tuyos también, cuando yo, por ejemplo, digo, no, es que quiero pruebas, quiero que Jaime del Burgo muestre pruebas en ese libro, mucha gente dice, no, es que las pruebas son en los tribunales, las pruebas son si les demandan, si le demandan. Estoy de acuerdo, las pruebas tienen que ser igual que Peña Fier en el juzgado, pero en algo tan sensible como un libro donde cuentas que te has acostado con la reina consorte de España, digo yo que algún tipo de prueba tendrás que poner, porque si no, con todo el respeto del mundo, es muy fácil que le desmonten los que quieran desmontarle. Es lo que opino un poquito. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Peor si no sacar el libro. O sea, si todo esto queda en el rumrum, y al final ni siquiera el libro lo saca, que yo creo que sí lo va a sacar, voy a decirlo. Pero pues incluso sería peor, te digo que creo que lo va a sacar porque él ha creado incluso una compañía, ¿ok? Con el objetivo de controlar toda la edición. Dos, dos, ajá, dos. Para controlar la distribución. Una en inglés y otra en español. Correcto, correcto. Y dice que lo va a sacar en cinco idiomas, ¿no? Un poco porque dice que él no está conforme con lo poquito que contó Peña Fiel, ¿no? Que le faltó muchísimo más y que él va a sacar un libro de memorias donde lo va a contar todo. Ahora, una de las cosas que a mí siempre me impresionó desde que yo me compré el libro de Jaime Peña Fiel, Leticia y yo, fue una parte donde dice que el rey Felipe, no dice que lo sabía, dice que Jaime del Borgo tenía una habitación en la zarzuela para tener encuentros íntimos con la reina. Eso cuando yo lo leí me sorprendió mucho porque ¿qué marido permitiría que el amante de su mujer tenga una habitación en su casa? Entonces, antes de entrar la hablamos, pero te quiero hacer la pregunta al aire. ¿Por qué crees entonces que Jaime del Borgo tenía una habitación en la zarzuela? Yo es que esa parte, yo no sé hasta qué punto es verdad, Laura. Porque también, a ver, antes de seguir, perdonadme por el sonido, perdonadme a la gente por el sonido y por la conexión es culpa mía porque me va mal el internet de la casa para los directos. Porque estoy a algunas personas que están entrando que se me oyen mal. Os pido disculpas. El tema que me acabas de plantear, Laura, es que yo esto de la habitación en zarzuela no me lo acabo de creer, sinceramente. ¿Por qué? Porque de repente te dicen, no, la habitación en zarzuela, pero de repente te dicen que tiene unas fotos de Leticia en la cama de zarzuela de forma, tú ya me entiendes, que se las enviaba a él. O sea, ¿para qué le va a mandar fotos si vive con ella? O sea, una cosa muy rara. Porque si dices, no, es que Jaime del Borgo tiene vídeos y fotos de Leticia con él en actitud cariñosa, festiva, vamos a decir, ¿no? Bueno, vale, pero ¿qué sentido tiene si vive con ellos que le mande esas fotos en la cama de zarzuela? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, yo lo de la habitación directamente no me lo creo, sinceramente. Ok, ok, ok. Ahora, si te quiero hacer una pregunta. Yo me lo creo, sí, fíjate que yo sí me lo creo porque me parece que Jaime Peñatiel es una persona seria que también ha tomado riesgos con esa publicación. Entonces, me parece que Jaime Peñatiel... No, no, perdón, perdón, pero yo no digo... Yo no digo que yo no me crea Jaime Peñatiel. Yo lo que no me creo es lo que le ha dicho Delburgo a Peñatiel. O sea, esa parte de la habitación en zarzuela. Yo no digo que Peñatiel mienta. Yo digo que él recoge esa información de Jaime Delburgo y esa parte yo creo que la ha hinchado un poquito. Si me creo en infidelidad, pero hay partes, ya te he dicho, que... Sí, sí, entiendo lo que tú dices. Sí, es un poquito por la conexión, muchachos, pero ahí nos vamos a acoplar nosotros. Sí, yo creo que lo de la habitación sí es verdad. Me da la sensación que sí. Y un poco cuando tuve a Maika Vasco, que vino al canal, ella decía, y bueno, eso lo dice ella, que es que posiblemente el rey tuviera una cierta bisexualidad y que la relación de los reyes no fuera buena en la parte íntima y que para que pues nadie se diera cuenta de que Leticia era amante del burgo porque por esa razón pusieron una habitación en la zarzuela, ¿no? Para controlar un poquito que sería un escándalo si de pronto lo fotografiaran en algún lugar. Fíjate que eso de la habitación yo sí me lo creo, pero ya lo otro de que fotos íntimas en la cama, esa parte yo... Creo que el nacional.cat obviamente infla un poquito la información y lo voy a enlazar con mi siguiente pregunta. ¿De dónde saca la información el nacional.cat de Jaime del Burgo? Es que aquí hay una cosa... Yo la verdad que alucino con Jaime del Burgo porque el otro día se desligó del nacional.cat y es que en muchísimas ocasiones el nacional.cat ha hablado vamos, dando a entender que le venía la información de Jaime del Burgo ojo, el nacional.cat mete muchísimas noticias que son... que rozan la mentira. O sea, es así de claro. Pero hay otras informaciones que es que no puede negar que se las ha dicho Jaime del Burgo. O sea, es que es evidente. Ahora, ¿qué lo quiere negar de cara a la galería por X razón? Vale, pues que lo niegue. Pero es que hay cosas que son evidentes que se las ha dicho Jaime del Burgo. Es que hay informaciones que ha recogido el nacional.cat y que aparte... ¿Perdón? ¿Cómo que, Javier? ¿Qué informaciones tú crees que en Jaime del Burgo le ha pasado el nacional.cat? Hombre, cuando dice que han estado en un hotel... Por eso no me cuadra lo de que vivían en la habitación. Esta es otra de las razones. O sea, que tiene una habitación en Zarzuela. Cuando le pasa información de que se han encontrado en el hotel Juan Carlos I de la Diagonal de Barcelona, pues esa información solo se la ha podido pasar Jaime del Burgo. Entre otras cosas. O sea, de repente dice... Una mañana se levantan y dicen... No, es que han estado en el hotel Juan Carlos I de la Diagonal o de... O sea, de Barcelona. Hay informaciones que yo creo que se las pasa Jaime del Burgo. Está claro. Que él luego en su estrategia mediática lo quiera negar. Pues bueno, que lo niegue. Pero a mí si me preguntas yo creo que sí que han tenido contacto. No sé si tanto contacto como quiere dar a entender el nacional.cat pero que han tenido contacto han tenido contacto. Lo que pasa que el nacional.cat es un medio independentista de estos radicales de... de estos radicales nacionalistas y del Burgo es todo lo contrario. Es nacionalista pero español. Entonces yo creo que se quiere desligar un poquito pero hablar han hablado. Mi opinión si me preguntas. Hay informaciones como la que te acabo de decir que es que es evidente, ¿sabes? Que se lo ha tenido que decir él. Ahora, el otro componente muy extraño en esta historia es el matrimonio con Telma Ortiz. Porque en el libro de Peña Fiel lo que se dice es que... Jaime... Que... Que Jaime del... ¿Me escuchas? Sí. No, perdona. Es mi conexión. Es que... Es que me dices cosas y me viene... Me viene la información y la quiero soltar y tengo que esperar a que tú lo digas. Perdona, Laura. No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué arreglamos? Te comentaba que un elemento extraño dentro de todo esto es el matrimonio con Telma porque en el libro cuenta Jaime del Burgo que él tuvo una relación con Leticia antes de que se casara con Felipe. ¿No? Que ellos eran novios, tenían encuentros íntimos pero bueno que interrumpieron la relación para que ella se casara con Felipe. Luego dice que la reanudan de 2010 a 2011 y que luego Leticia termina con él y él entonces comienza a enamorarse o a sentir atracción por Telma que al final es la hermana de Erika. A mí esos tiempos nunca me han cuadrado porque un hombre que esté con 12 hermanas no sé me parece un poco extraño es decir yo nunca estaría con un exnovio de mi hermana sinceramente te lo digo entonces y además me parece que muy pegado esas fechas como termina con Leticia en 2011 pero ya en 2012 se casa con Telma. ¿Cómo ves este tema del matrimonio con Telma? ¿Tú crees que ese matrimonio era un matrimonio de verdad o era la tapadera de la infidelidad para que los medios no se dieran cuenta si en algún momento veían a Leticia con Jaime del Burgo? A ver a mí mucha gente me va a decir que soy un iluso pero yo creo que Telma Ortiz no tenía un pacto para tapar a Jaime del Burgo yo pienso que ese matrimonio sí era una tapadera sí lo era bajo mi punto de vista y ahora te voy a argumentar el porqué pero por parte de Jaime del Burgo ¿y por qué te lo argumento así? a lo mejor soy un enamoradizo y un iluso y tengo mariposas y pienso que Telma Ortiz no está en el ajo y estoy equivocado no lo sé pero yo pienso que eso era una tapadera porque hombre las noticias y esto no es de nacional.ca ni de nada esto se puede comprobar porque esto se habla muchas veces periodistas incluso como Pilar Eire no sé si Peña Fierro o alguno más pero bueno eso se puede buscar en redes ¿qué sentido tiene? si tú tú por ejemplo bueno me pongo yo de ejemplo yo estoy casado con Telma Ortiz y por motivos laborales Telma Ortiz vive en Barcelona y yo vivo en Londres o no sé dónde vive en aquella época en otro país fuera de España ¿no? y entonces cuando venía de visita a Barcelona te quedas en el Hotel Arts no vas a casa de tu mujer estás casado no te vas a casa de tu mujer cuando vienes a España te quedas en un hotel ¿qué sentido tiene? que ese es otro de los hoteles que dicen que había encuentros entre Leticia y él entonces ¿qué sentido tiene si tú estás con tu mujer que te quedes en un hotel? es que no tiene ningún sentido entonces yo creo que enamoró a Telma Telma pues por lo que sea pues oye pues se enamoró pero él su intención era tapadera puedo estar equivocado porque oye en nuestra libertad de pensamiento cada uno puede pensar lo que quiera pero a mí si me preguntas a mí no me fastidies porque es que es rarísimo que vuelvas a España y en vez de irte a la casa de tu mujer te vayas a un hotel no tiene sentido o sea que tú crees básicamente que Telma también fue una víctima que ella la engañaron a ver la palabra si usamos la palabra víctima para referirnos a un engaño sí yo creo que fue engañada wow wow porque es que mucha gente ha dicho a ver Maica por ejemplo me decía que en su opinión es que no era un matrimonio de verdad que en realidad Telma lo sabía que lo consintió porque fue un arreglo económico porque estaba peleando la custodia de su hija en ese momento y a ella le convenía proyectar ante una jueza estaba llevando el caso que ella se había casado que era una mujer con estabilidad que tenía pareja eso es lo que mencionó Maica en el canal y bueno a mí me hizo bastante clic porque digo yo podría ser que en realidad Telma lo sabía y todo era un arreglo pero por supuesto que tu teoría también podría ser puede ser que Telma no lo sabía y que pues ella yo quiero decir que a Maica yo me llevo muy bien con ella y de aquí le mando un besito enorme pero yo es que a lo mejor soy así de tonto con Laura y pues a mi cabeza no puede mi cabeza no puede procesar que eso sea así o sea yo prefiero a lo mejor como os digo que a lo mejor al más de uno dirá pues eres un poco iluso un poco tonto bueno pues a lo mejor lo soy pero no quiero pensar que fuese así no sé que a lo mejor tiene razón Maica o a lo mejor no tiene razón ninguna a lo mejor a saber lo que yo sí tengo claro es que ese matrimonio no era de verdad pero por parte de Jaime del Burgo muy interesante y tú crees que el rey Felipe sabía que Leticia era amante de Jaime del Burgo y que lo consentía te hago la pregunta porque Peña Fiel en la reunión secreta dijo eso que Felipe lo sabía y lo consentía ¿tú crees que eso es así o que Felipe tampoco lo sabía y pues también se sorprendió muchísimo cuando se descubrió este tema y no lo hacen público porque entendemos el tema que las niñas estaban chiquitas toda esa parte de que además están dentro de una monarquía tú sabes que está muy mal visto el divorcio entre las monarquías entonces ¿tú crees que Felipe sabía que su mujer tenía encuentros íntimos con su cuñado o tú crees que Felipe también fue arañado a ver es que ahora mismo hay como dos hay como un debate de dos posiciones de hecho hace poco lo comenté donde hay como un sector de gente que dice que Felipe Felipe VI se ha enterado en noviembre cuando habló Jaime del Burgo y por eso está así enfadado y otra vertiente que piensa que se enteró en 2013 claro yo te digo una cosa el servicio secreto es el servicio secreto y el servicio secreto les sigue les monitoriza y hacen informes eso es así entonces yo por un lado pienso que se lo dijeron o sea que le pasaron el informe no sé si en aquella época se lo dijeron a él directamente o se lo dijo a Juan Carlos porque también luego hay otra información que enlazo con la pregunta que me has dicho antes la pregunta de que más informaciones tú crees que Jaime del Burgo le ha dado al nacional.cat pues por ejemplo salió una noticia en ese medio que solo se la ha podido dar Jaime del Burgo donde decían que además es que me acuerdo que lo escribían como que se lo había dicho él que Jaime del Burgo habló personalmente con Felipe VI entonces claro hay un común cruz así de informaciones pero yo creo que lo sabía porque es que vamos a ver el servicio secreto el CNI hace informes en esa época se lo haría a su padre y su padre pues se lo diría yo creo que yo creo que sí pero claro o sea ¿cómo se va a enterar justo ahora? yo creo que lo sabía sí yo pienso lo mismo es que veo muy difícil para acabar yo creo que lo sabía y como tú bien dices son instituciones las casas reales que tienen siglos y que están por mucho que algunas tengan Instagram como la casera británica pues son pero tienen sus costumbres ya hace siglos y quieren así pues tapar un poquito con ceses de convivencias con tal con acuerdos internos de tú te vas aquí pero no la líes mucho y yo me voy con esta pero no la lío mucho tal ok entonces tú crees básicamente que Felipe no lo sabía pero que no se ha enterado ahora sino que él se entera de esa infidelidad en sería en 2011 probablemente o en 2013 más o menos y que pues él también fue engañado esa es más o menos tu teoría sí hay veces también te digo que según voy leyendo informaciones y viendo gestos y viendo caras hay veces que pienso que se ha enterado ahora pero luego digo a ver es que por lógica por lógica de servicios secretos de informes del CNI que es que se hacen que se hacen es que no hay más misterios que eso es así claro por un lado pienso bueno pues tal vez se ha enterado ahora por los gestos porque antes había complicidad tal pero luego pienso pero como no lo van a saber si hay informes del CNI que seguramente se los hayan pasado a Juan Carlos y a lo mejor se perdonaron o dijeron un cese de convivencia y como no saltó el escándalo de Jaime del Burgo hasta hace poquito pues sí que mantenía pues esa complicidad esas miradas ese teatrillo y ahora pues como sabe que se está hablando a nivel mundial mientras menos aquí en España porque esto está lleno de limpia botas entonces ahora pues como sabe que todo el mundo lo sabe pues hay menos complicidad menos cosas hay veces que pienso una cosa pero la lógica me lleva a pensar que lo sabía porque claro o sea como no lo vas a ver sí yo ahí estoy contigo también o sea hace mucho tiempo que Felipe lo sabe lo que pasa es que yo lo decía en el canal de Dariol una cosa es que tu mujer te sea infiel y nadie lo sepa y otra cosa es que tu mujer sea infiel y todo el mundo lo sepa porque seamos honestos este es el rumrum y el chisme de todo el mundo o sea se está hablando en Nicaragua en Estados Unidos en Argentina en Colombia en Inglaterra o sea The Times lo sacó o sea que realmente en todos lados no 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 Laura es que es que se ha hablado tía que yo me quedo alucinado hasta en la India hasta en la India se ha hablado que digo pero bueno pero como un diario de la India se pone a hablar aquí de la infidelidad de Leticia Ortiz por Dios hasta la India no de hecho yo tengo un amigo que vive en Argentina perdón es por lo de la conexión es culpa mía culpa mía culpa mía no te preocupes te decía que tengo un amigo en Argentina que hasta allá hizo un programa entrevistó a Peña Fiel y yo dije wow o sea si es que todos los medios de comunicación están hablando de esto y si están hablando de esto es porque hay un gran porcentaje de verdad no digo que todo sea verdad pero definitivamente lo de la infidelidad yo sí me lo creo y creo que el rey lo sabía es que lo tuvo que haber sabido imposible que esto pasara inadvertido para él ¿no? pero claro como en ese momento ellos decidieron seguir un poco con el teatro porque las niñas estaban chiquitas yo creo que se produjo en ese momento un cese de la convivencia y cuando yo veo las imágenes de los reyes la sensación que me da es que entre ellas casi no hay relación no sé si me entiendes esa complicidad que tú ves en las parejas que si son de verdad y pues hay miradas caricias o algún tipo de cercanía pero si tú ves las imágenes de los reyes yo no veo que entre ellos haya complicidad aunque sí los vimos en Windsor hace poco los vimos también para el cumpleaños del infante Elena pero realmente a mí me da la sensación que ese matrimonio está roto desde hace mucho tiempo y que sencillamente ellos no se lo quieren decir a la opinión pública dice Joaquín Navarro en su libro que ellos están esperando la mayoría de edad de Sofía en 2025 y que incluso él tiene la teoría que Leticia está esperando la muerte de Juan Carlos I porque le han prometido un porcentaje de la herencia no sé si esto es así pero bueno podría ser lo que te quiero decir al punto que quiero llegar es que hace mucho tiempo ellos no son un matrimonio de verdad como lo ves tú ¿crees que los reyes tienen un matrimonio de verdad o simplemente están escenificando un teatro ante la opinión pública? Yo creo claramente que están escenificando ante la opinión pública pero es que se les ve de lejos es que de hecho en el cumpleaños de la infantilena que mencionas hay una escena que es que es brutal lo que pasa que los medios de comunicación de este país pues son como son unos limpiabotas entonces hay una escena en ese cumpleaños que es impresionante ellos cuando llegan a la primero que celebran el cumpleaños en el centro de Madrid aparcan el coche a 300 metros para escenificarlo todo cuando el cumpleaños se podía haber celebrado en Zarzuela o en un restaurante al lado de Zarzuela sin montar todo lo que montaron pero hay una escena en concreto en ese cumpleaños que ellos cuando se bajan del coche ellos llegan y están sonrientes las cámaras pero hay una cámara que no se dan cuenta yo creo que tienen zoom las cámaras o no sé donde se les ve una cara a los dos están por ahí las imágenes lo que pasa que no le han dado mucho bombo pero hay una imagen que se les ve claramente que están ahí porque tienen que estar y porque tienen que escenificar todo lo que tienen que escenificar luego se empezó a hablar un poquito por la prensa por tal oye pues es que los reyes ya no van al cine pues fíjate que antes se iban al cine y de repente se van al cine o sea hay una serie de circunstancias que dices es que se ve es que se ve ayer por ejemplo que yo saqué saqué yo las saqué las imágenes eh tuvo un fallo de protocolo Leticia tuvo un fallo de protocolo que por lo visto pues cuando fueron los presidentes no sé si eran de Uruguay o de Paraguay de Uruguay o de Paraguay entonces cuando salieron para hacerse la foto los cuatro porque fueron el presidente su mujer él y tal entonces tuvo un fallo de protocolo Leticia y Felipe le puso una cara de de te como ¿sabes? y eso antes no pasaba entonces lo quieren escenificar pero cuando se les ve juntos no lo pueden evitar porque ya esa relación bajo mi punto de vista está rota entonces eh por mucho yo creo que es un teatro absoluto por temas que como hemos hablado de eh oye mira somos la monarquía no nos podemos divorciar que me parece absurdo porque estamos en el año 2024 pero como ellos se rigen con reglas de hace siglos pues eh hacen este teatro pero yo creo que que no o sea oye que hay gente que se la cuelan pues si hay gente que se la cuelan porque yo he visto por aquí en YouTube que te quieren vender lo invendible pero yo creo que está roto si yo opino lo mismo yo creo que de esa infidelidad ya no hay relación e incluso pues como te digo estuvo Maika y que yo la quiero mucho y también le mando un besito la admiro mucho en su trabajo y ella me decía es que yo pienso que desde el inicio fue un arreglo de tres bandas ¿no? entonces por ahí voy a encaminar mi pregunta ¿en algún momento ha habido rumores sobre la orientación sexual del rey? ¿Hola? Joder lo siento por este directo Laura te prometo otro directo con mejor conexión me has preguntado por la orientación sexual del Felipe VI yo no me creo que sea homosexual yo lo digo abiertamente entre otras cosas porque si me llegas a plantear que es bisexual a ver a mí tampoco me gusta entrar en ese en esos terrenos pero a mí si me preguntas yo te respondo yo no he tratado esto en mi canal porque no me gusta entrar en esos terrenos pero yo no creo que sea homosexual si tú me llegas si llegan a hablar de bisexualidad pues bueno todavía puedo decir bueno venga vale pero hombre es que ha tenido un montón de de novias no es que son todas tapaderas hombre no no son todas tapaderas Eva Sanun no era una tapadera Sartorius no era una tapadera otras muchas mujeres que han estado con él no han sido una tapadera esa rica heredera de la que se ha de la que se habla ahora vale tú puedes decir o sea yo no creo que sea Felipe VI homosexual si me llegan a decir no es que es bisexual pues todavía hubiese dicho pues venga venga se puede plantear a ver tal pero yo no me lo creo y aparte yo es un tema que no he tratado porque a mí no me parece que sea un tema para tratar pero si me lo preguntas yo no creo que sea homosexual si me llegas a decir bisexual pues bueno pues esto podría ser y tampoco tendría nada de malo por supuesto pero yo no me lo creo Laura sinceramente ok 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 ahora otra pregunta que te quiero hacer es ¿por qué tú crees que Jaime Peña Fiel decidió sacar el libro Leticia y yo? porque sabemos que Jaime es muy cercano a la corona o tengo entendido que ha sido cercano a la corona tiene buena relación con el rey Juan Carlos y una de las cosas que sí me impresionó un poco es que él sacara el libro porque él siempre ha sido cercano a casa real entonces esa es la pregunta ¿por qué tú crees que al final Jaime Peña Fiel como que rompió la veda porque lo decía Joaquín Navarra en el libro Leticia una biografía no autorizada es que da la sensación como que se ha roto la veda y la mujer que parecía intocable que había logrado silenciar a David Rocasolano y al libro Adiós Princesa que había logrado controlar siempre su imagen fíjate que David Tejera nunca ha dado una entrevista tampoco Alonso Guerrero ha dado una entrevista y de pronto sale el libro de Peña Fiel sale el libro de Joaquín que por cierto yo lo entrevisté en mi canal y le mando un beso es todo un caballero muy educado y lo admiro como escritor no sé si está viendo la entrevista pero le mando un beso a Joaquín y él decía en su libro que él tenía la sensación como que se había roto la veda ¿qué lectura le das a eso? o sea ¿por qué de pronto de ser un personaje tan protegido que prácticamente de Leticia lo que se decía era lo bien que se vestía lo bonita que era lo enamorada que estaba de su marido y de pronto estamos como bombardeados con información si es que es un no parar es casi imposible mantenerte al día con toda la información que está saliendo al menos en redes sociales porque yo sé que en los medios tradicionales españoles esto no se está tratando a ver aquí te voy a ser totalmente sincero aquí tiene que ver mucho ahí sí que te voy a decir que tiene que ver la política porque Leticia Ortiz es por todo sabido que tiene un corte hacia la izquierda que es un sinsentido o sea ser republicana y atea y casarte con un rey por la iglesia a mí es que me explota la cabeza pero bueno respondiendo respondiendo a tu pregunta yo creo que es un poquito tema política ahí sí que te tengo que decir que es así porque tiene un corte hacia la izquierda ha habido filtraciones de que ha estado con embajadores hablando abiertamente que lo de la ley de amnistía que ella quiere que haya ley de amnistía luego ha habido imágenes ha habido vídeos donde Leticia Ortiz ha hablado que no debe hacerlo en público porque bueno en privado hay filtraciones y dices oh Dios mío es roja no sé qué vale pero en público que parece que la gente se le olvida no se pueden pronunciar de temas políticos y Leticia en una conferencia en una reunión con empresarios hablando de la economía ella estaba hablando de una economía con un sesgo de izquierdas que a mí me da igual que la gente sea de izquierda de derecha de arriba de abajo a mí eso me da igual pero vamos a poner ajos encima de la mesa entonces yo creo que respecto a ataques que está recibiendo ya no sólo por Jani del Burgo sino por otras situaciones se debe a lo de la ley de amnistía a lo que ella tiene muy buen trato con Pedro Sánchez tiene muy buen trato con la izquierda y con todo esto y yo creo que van por ahí los tiros hay unas imágenes incluso donde se ve que Leticia le toca el brazo a Pedro Sánchez hay que entender que Leticia es reina consorte y yo nunca vi a la reina Isabel por ejemplo tocarle el brazo a un ministro porque eso es como avalar es como tomar partido coincido totalmente con lo que estás diciendo y los reyes no lo pueden hacer no lo pueden hacer entonces claro tú la ves a ella riendo con Sánchez le toca el brazo entonces entiendo lo que me estás diciendo en otras palabras ¿no? podríamos decir que aquí hay mucha gente con intereses en común que han decidido dinamitar de una u otra forma la figura de Leticia con la verdad porque ojo yo no estoy diciendo que es Jaime del Burgomienta yo le creo pero podría ser que mucha gente que le tiene cuentos pendientes por así decirlo a Leticia hayan unido esfuerzo es decir tú tienes un interés político tú le guardas rencor porque te dejó tú por esto tú por esto y entonces que toda esta gente se ha unido finalmente para dinamitar su figura yo sinceramente creo que Jaime del Burgomienta actuó en solitario por mucho que digan no es que yo creo que Jaime del Burgomienta dijo lo cuento y yo creo que cuando lo contó hubo gente que se frotó en cuanto puso el tuit y lo leyeron se frotaron las manos y dijeron esta es la nuestra porque como tú bien dices Leticia es una figura muy protegida muy hoy es que yo he leído cada cosa es la más estilosa de Europa de las reinas hoy porque está muy preparada que no lo niego que seguramente esté muy preparada la mujer yo tampoco quiero machacarla a la mujer yo quiero ir con la verdad entonces yo creo que ha sido Jaime del Burgomienta contar eso y la gente frotarse las manos es decir esta es la nuestra porque el contexto político es apropiado tenemos unas ganas increíbles a esta señora desde Zarzuela estoy seguro que hay mucho desde Casa Real hay sectores que la tienen muchas ganas porque según salen las informaciones es un poquito desagradable con el trato con escoltas con gente de allí y se han frotado las manos y han dicho nos viene de lujo que haya hablado este tío y ahí lo quiero enlazar porque como te he dicho al principio mi opinión Jaime del Burgomio empezó con la salsa con la salsita de no infidelidad para arriba para abajo y luego ya cambió la política entonces ahí sí que no no lo puedo afirmar pero no me extrañaría que Jaime del Burgomio empezase con el tema de la infidelidad por resquemores por X y que ya haya recibido llamadas y le hayan dicho oye tío sigo un poquito porque nos interesa que esta señora pues mira tal ¿sabes lo que te quiero decir? entonces yo creo que Jaime del Burgomio lo soltó hubo personas que se frotaron las manos y dijeron mira por fin hemos podido quitar un poquito el cascarón de Doña Perfecta y han entrado a saco totalmente sí sí es una posibilidad ahora ¿qué lectura le das tú a las imágenes del rey ayudando a su padre? recordemos que desde la abdicación me parece que no habíamos visto imágenes del rey Felipe tan unido con su padre y yo siempre he dicho es que yo creo que es que Juan Carlos va a volver a España Laura no ok corre es que es que me da rabia no por ti sino por la prensa de este país porque es que eso no es verdad es que yo no puedo hacerme publicidad de mi canal pero es que lo tenéis en mi canal y esto sí que me da especialmente rabia porque nos lo han querido vender así y realmente no es verdad porque el 16 de enero no sé si el 16 o el 15 de enero se produjo el funeral de Constantino del hermano de doña Sofía en el año 2023 me refiero y entonces acudió Juan Carlos acudió Sofía acudió Felipe acudió Leticia tal y aquí en España nos lo vendieron como han acudido al funeral para apoyar a doña Sofía pero estaban distanciados hay una distancia porque Felipe se quiere separar de tal nos lo vendieron así ¿qué pasa? que hoy bueno ayer fue no sé si ayer o hoy pero vamos o entre ayer y hoy han salido unas imágenes del 15 de enero de 2023 donde Felipe se acerca a dar abrazos y besos a su padre pero esas imágenes salen en el canal Star de la televisión griega de Grecia porque el funeral fue allí y aquí no nos las emitieron y no nos las ocultaron aquí lo que hicieron fue lo que te acabo de relatar no, no distancia no se juntaron porque fíjate y sin embargo en la televisión griega se están dando besos y abrazos Felipe con su padre entonces a mí esto me parece un teatro de manual pues por el contexto de que Leticia pues ya ha perdido su poder en Zarzuela entonces querían escenificarlo y que Leticia estuviese atrás con tal no lo sé pero que es la primera vez que se dan cariño en público desde la abdicación no es verdad y están ahí las imágenes entonces perdona que te haya cortado Laura pero me da rabia porque esa es la muestra clara de cómo nos manipulan en este país y me da mucho coraje Wow la verdad es que fíjate que me ha sorprendido tu respuesta porque lo que yo manejaba al menos de aquí en Nicaragua obviamente yo sé que ustedes tienen información privilegiada porque están en España no es lo mismo nunca estar en Nicaragua que estar en España donde hay muchas más fuentes pues lo que se manejaba aquí en Nicaragua es que le había roto completamente con su familia por el caso de Urdangarín que no le hablaba ni siquiera al rey que la relación entre ellos era pésima que Victoria Federica no podía llegar a Zarzuela que la reina Sofía también estaba súper desplazada vaya que que él no se hablaba con la infante Helena bueno eso es verdad lo que no lo que no es verdad pero eso es verdad por porque eso lo ha conseguido Leticia y eso es indiscutible porque hay un montón de periodistas especialistas en Casa Real tal que así lo han ido relatando a lo largo de los años si es que eso es verdad pero lo que no es verdad es que Felipe no mostrase cariño a su padre antes del martes creo que fue pero el resto yo sinceramente pienso que Leticia le vino muy bien el tema de la corrupción de Nostal que eso está muy mal por supuesto pero si te das cuenta es que porque te digo una cosa Laura si tú dices no es que se ha apartado han apartado la familia Borbón por temas de corrupción tanto yo te digo vale venga vale tiene sentido pero ¿por qué apartan de Felipe VI a la familia y a todos sus amigos menos a uno? eso es porque Leticia ha querido organizar las relaciones que ha tenido Felipe VI en su vida porque si fuese realmente por tema corrupción pues solo hubiesen quitado a la familia y punto pero no ha quitado a la familia y a todos sus amigos menos a uno o sea lo que te quiero decir que lo que tú estás diciendo es verdad lo de Victoria Federica porque se volvía de fiesta no sé qué y no la dejaban entrar el episodio del bautizo de uno de los hijos de la infanta Cristina Iñacur Dangarín donde la infanta Cristina se va a hablar con Leticia y le dice oye ¿te importa que se queden mis suegros aquí en Zarzuela para que no se tengan que mover a no sé dónde a un hotel o no sé qué? y le dice estaba embarazada y le dice no, aquí no se quedan o sea todo ese tipo de cosas son verdad porque está documentado por periodistas pero el punto que no es verdad y que es la manipulación total es lo que te acabo de relatar de Felipe y Juan Carlos excelente que me hayas aclarado ese punto o sea que básicamente es cierto que Felipe se ha alejado de su familia que han habido dificultades porque para nadie es un secreto que Leticia no traga a la familia de Felipe eso ha sido obvio en Palma de Mallorca maltrató muchísimo a la Reina Sofía esas imágenes fueron muy dañinas para Leticia porque la Reina Sofía es una reina súper querida imagínate que desde noviembre que yo estoy abordando este tema no te puedo decir la cantidad de correos que yo he recibido de gente que le escribió cartas a la Reina Sofía porque tenían alguna dificultad a través de la Fundación Sofía y que la reina a través de la gente con la que trabajaba en ese momento pues los apoyó a una le ayudó a conseguir trabajo otra persona que me escribió tenía un hijo con problemas de adicciones y ella lo apoyó entonces lo que te quiero decir es que es una reina muy muy querida y esas imágenes en Palma de Mallorca le hicieron un gran daño a Leticia pero que se lo hizo ella misma porque todos vimos cuando manoteó a la reina simplemente por tomarse una fotografía entonces básicamente lo que tú me dices es que realmente ella ha apartado a Felipe en su familia pero que no es cierto que Felipe tenga una pésima relación con su padre o sea que lo quiere que se hablan vamos que son padre-hijo ¿no? y que básicamente los medios españoles han tratado de ocultar esa relación y aquí lo enlazo entonces con la siguiente pregunta ¿por qué los medios de comunicación quieren difundir la mentira de que Felipe se lleva mal con el rey Juan Carlos con el emérito? esta es mi opinión lógicamente yo pienso que Felipe y Juan Carlos han tenido broncas han tenido discusiones y además Peñafiel lo ha relatado y un montón de gente lo ha relatado incluso Juan Carlos se tuvo que poner firme decir oye que estás hablando con tu padre ¿sabes? rey emérito de este país tal o sea que broncas han existido pero yo creo que sí que tienen relación de hablarse de preguntarse más allá de lo que nos comentan yo eso sí me lo creo pero yo creo que los medios de este país lo ocultan porque los medios de este país tienen que están es que lo hemos visto con el tema de Leticia es que están sirviendo a lo que diga Casa Real y es que es una realidad entonces ahora mismo con el contexto con el contexto político sociopolítico que vivimos pues no interesa relacionar la figura de Felipe VI con la figura de Juan Carlos I porque la figura de Juan Carlos I aunque la justicia no haya demostrado nada de que fue hizo cosas de comisiones tal que luego cada uno que piense lo que quiera pero la justicia no ha demostrado eso pero la sociedad sí tiene eso la sociedad sí tiene ese mantra de Juan Carlos corrupto ladrón que no digo que no lo sea ni que lo sea yo te digo lo que yo pienso vale entonces no interesa a la corona relacionar a Felipe VI con Juan Carlos I qué interesante ahora hay otro tema que también ha saltado la opinión pública yo sé que tú no lo has tratado en tu canal así que pues tú contesta lo que quieras contestar siéntete obviamente completamente libre y aclaro antes de entrar a la entrevista Javier me dio carta abierta decimos en Nicaragua yo me llamo yo me llamo hablando claro otra cosa es que yo sea un poco a veces un poco tontito meloso de no es que esto me da cosita tal pero si a mí alguien me pregunta por un tema yo contesto otra cosa es que yo en mi canal porque yo no quiera porque me da cosa me da pena o algo no lo quiera tratar porque me da pena o no lo veo apropiado pero a mí si me preguntas contesto magnífico entonces voy a entrar de lleno a lo de Peñafiel y los óvulos de Erika tú sabes que Peñafiel dio una entrevista a la reunión secreta yo recuerdo que estaba acostada en mi cama oyendo la entrevista y cuando dijo lo de Erika me levanté casi se me cae el teléfono es decir porque yo había oído ese rumor de que aparentemente Leticia había tenido problemas de fertilidad después del segundo aborto un poco para la gente dice pero ¿cómo? ¿cómo que tenía problemas de fertilidad si tuvo dos abortos? no es que después de hacerte un aborto una mujer puede quedar con problemas de fertilidad o si hubo algún problema de aborto entonces este tema de Erika que dijo Peñafiel que una fuente que no digo yo dice mi fuente me encanta cómo se protege y muy bien por Peñafiel porque él sabe cómo funciona el periodismo y él lo está haciendo para protegerse dijo en esa entrevista que aparentemente Erika le había donado los óvulos a Leticia y como Leticia sintió un poquito de celo porque Erika iba mucho a Zarzuela a ver a Leonor entonces que ella le prohibió ir a Zarzuela y fue cuando Erika tomó esa terrible decisión un poco porque no puedo decir la palabra de quitarse un poco de la fotografía no de quitarse del medio ¿tú crees que esto fue así? ¿que ella donó los óvulos? a ver es que por un lado antes lo hemos hablado un poquito por un lado sabemos que hay informaciones que sitúan a Leticia en clínicas de fertilidad en Valencia claro es que a mí me cuesta mucho creerlo pero tampoco puedo negarlo ¿sabes? yo tampoco puedo decir no, Peñafiel miente yo lo que te puedo decir es que ese comentario de Peñafiel fue la excusa perfecta para que toda la maquinaria mediática de España silenciase todo lo demás que relató o sea todo lo demás que relató se silenció con el tema de los óvulos de Erika yo no lo he tratado porque a mí me da mucha pena la princesa Leónor que tiene 18 años y Sofía que tiene 16 entonces yo por eso no lo he tratado si me preguntas es que no sé qué responderte sinceramente ¿es posible? bueno es posible porque sabemos y estos hay evidencias que Leticia ha tenido abortos que Leticia ha tenido ligadura de trompa David Roca solo no mostró el tema de abortos en su libro tuvo no sé si que yo sepa dos pero hay gente que dice que tres abortos entonces es cierto que te puede dejar estéril el tema de los abortos entonces no sé qué responderte no sé si es verdad no sé si es mentira yo no tengo por qué desconfiar de Peña Fiel hay informaciones que sitúan a Leticia en la clínica de Valencia no lo sé sinceramente lo que sí sé es que lo han usado para desviar todo el foco porque como suena tan fuerte porque suena fuerte decir que Erika le dio los óvulos a Leticia y que de ahí nacieron las dos niñas o Leonor en su momento porque solo estaba una antes de cuando por desgracia se fue de este mundo como suena muy fuerte porque involucras a una hermana de la reina que por desgracia ha salido de este mundo de la forma que se fue claro como suena tan fuerte pues lo usan de excusa para apartar todo el demás relato y señalar al periodista eso lo tengo claro pero realmente es que no sé qué decirte y aparte te digo que me da mucha pena por parte de Leonor y Sofía si mañana me sacan este es un tema que si mañana me sacan una prueba me viene Peña Félix con el papel oye mira que es que es esto es que no hay vuelta de hoja pues te diré pues tienes razón y doy la noticia pero eso es un tema que no me gusta no me da pena me da pena por las dos niñas la verdad yo lo respeto lo respeto totalmente pero dijiste algo que de hecho estaba contemplado dentro de mis preguntas tú crees que Leticia hizo que despidieran a Jaime Peña Fiel del mundo por supuesto por supuesto pero si es que pero si es que es evidente pero si es que Jaime Peña Fiel mira Jaime Peña hubo un es que todo estuvo orquestado es que de repente él colabora en el mundo y de repente un periodista un redactor del mundo hace un artículo destrozando a Peña Fiel un artículo destrozándolo y Peña Fiel dice se va a hablar con el director y le dice oye que este señor me ha hecho este artículo destrozándome me parece muy bien pero yo lo voy a contestar en mi columna de los sábados o de los sábados o de los domingos y le dice no, no, tú no puedes tú no puedes entonces eso es un despío de facto porque tú sabes que un tío que lleva 73 años no los que lleve muchísimos años en el mundo del periodismo sabes perfectamente que si tú le dices no te dejo contestar va a coger la puerta y se va a ir es que es evidente entonces eso estaba más que planeado bueno, eso estaba planeadísimo entonces cuando hay por ahí gente que quieren meter en la cabeza al público que eso no es censura pues no me queda más remedio que reírme en su cara porque ¿qué más censura hay que te diga el director de tu periódico no puedes contestar puedes hacerlo en la carta al director pero no en tu columna ¿eso qué es? ¿eso qué es? yo estoy totalmente de acuerdo contigo es que yo también soy periodista o sea yo cuando vi lo del despido wow dije qué barbaridad o sea una persona que llevaba tantos años trabajando y es que no solo lo despidieron no sé si tú sabes que borraron de la hemeroteca todos sus artículos todo si es que es evidente que eso fue una censura claro que sí ahora lo recontrataron creo que en OK Diario lo veo lo veo perfecto magnífico aplaudo OK Diario claro que sí porque lo que no 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 te iba a decir un chascarrillo digo porque Peñafiel tiene los años que tiene pero Peñafiel se abre un canal de YouTube y lo revienta totalmente de acuerdo contigo porque pasa que él no se va a meter en estas cosas pero si él se abre mañana un canal de YouTube lo revienta totalmente de acuerdo contigo de hecho yo creo que si Jaime Peñafiel hiciera un tour de medios por todos los canales de YouTube por tu canal por cierto si Jaime Peñafiel o alguien le quiere pasar este mensaje Jaime Peñafiel debería de venir a los canales porque créeme que en YouTube esto sí se está hablando y no solo ir a la reunión secreta ir hablando claro al canal de Diego Arrabal al canal de Maica a mi canal o sea sería un exitazo total porque para los que un poco que dicen que es un chocho no es un hombre muy inteligente fíjate que en el libro de Leticia y yo él comienza el libro de manera contundente con el placet que le dio Jaime del Burgo es decir Peñafiel no es ni tonto ni que no sabe lo que está haciendo porque lo han querido descalificar horrible en redes sociales y a mí eso me molesta porque ya quisiera yo a los 92 años sacar un libro y ser número uno de ventas en Amas cuántos periodistas jóvenes jóvenes nunca han logrado eso y nunca han escrito un solo libro y quieren dilapidar al hombre y decir mil horrores cuando en realidad es una persona seria coherente que ha tenido una gran carrera me parece muy mal que lo quieran desprestigiar de esa manera en redes sociales yo creo que es un hombre que se ha ganado a pulso con trabajo su carrera y su nombre y por eso creo que él no se iba a jugar la carrera con una mentira es decir me parece una persona seria está claro y te voy a decir otra cosa Jaime Peñafiel es una persona clasista pero es que eso está claro y tiene tintes machistas Jaime Peñafiel ¿por qué? porque es una persona de noventa y pico años una persona de noventa y pico años que se ha criado en un contexto así pero claro esto es lo de siempre imagínate imagínate los que hicieron la cosa más mala en la segunda guerra mundial que no se pueden mencionar ¿vale? que se me entienda el ejemplo que no estoy comparando a Peñafiel con esa gente pero para que os ponga os quiero poner ese ejemplo el señor del bigote de la segunda guerra mundial si el señor del bigote de la segunda guerra mundial que bien muerto está te dice que el cielo es azul deja de ser azul porque es el señor del bigote de la segunda guerra mundial no entonces Peñafiel es clasista y tintes machistas si lo es es un señor de noventa y pico años pero es que eso no invalida todo lo que ha contado lo que pasa que como vivimos en el mundo de la cancelación y en el mundo del del bienquedismo absoluto se saben esas tácticas saben que en el momento en el que por eso te he dicho que usaron lo de los óvulos porque como suena algo tan fuerte es algo que suena fuerte pues lo tienen perfecto dicen cojo esto que suena fuerte de una mujer y entonces ya lo enlazo con machista misógino viejo chocho etcétera y así invalido todo lo demás es que es una táctica de libro pero bueno que al que le quiere colar que le cuele a mí no me la cuelan desde luego totalmente de acuerdo contigo ahora porque los medios de comunicación tradicionales en España no están hablando de este escándalo a mí me ha sorprendido yo cuando tuve a Ariel Rewin que vino al canal yo le preguntaba pero como la televisión no lo está hablando la radio tradicional no lo está hablando los periódicos tradicionales no lo están hablando y él me decía no te garantizo que yo que vivo en España o sea lo he visto solamente en redes sociales entonces esta es mi pregunta a ver es que esto es noticia que un hombre diga que fue amante de la reina consorte de España que además ese hombre fue su cuñado es noticia más allá de decir si la queremos a Leticia o no la queremos no importa es noticia entonces ¿por qué los medios de comunicación en España no están hablando de este escándalo si los medios de comunicación del mundo entero lo están tratando? pues es que yo creo que está clarísimo o sea vamos a ver dinero o amenaza yo creo que hay una mezcla yo creo porque tú te pones a revisar y esto es público no es algo que yo aquí venga y me lo invente no me acuerdo los números no te puedo decir los números pero tú lo puedes revisar las subvenciones que reciben los medios de comunicación pero un momento perdona que es mi hija que tú puedes ver tú puedes ver lo dinero que reciben los medios los medios de comunicación entonces aunque aunque ahora mismo el gobierno sea del color que tú quieras el color que tú quieras interesa en este caso que la monarquía se posicione del lado de la amnistía de la ley todo esto eso por un lado y por otro lado porque tienen miedo porque en este país ha habido programas lo que pasa es que no lo pueden frenar porque la era digital es así ha habido programas que han sido de un día para otro censurados destruidos y apartados o sea de un día para otro ya no hay programa porque han tratado temas de la casa real en ese caso de Juan Carlos I entonces yo creo que es una mezcla de temas subvenciones tema dinero tema intereses políticos que ahora interesa no atacar a la figura de la monarquía por el tema tal y también ese miedo que existe ahora ¿por qué tú crees que Leticia no ha demandado a Jaime del Burgo? porque si todo esto fuera mentira y yo lo decía en una colaboración si a mí me escriben un libro diciendo un montón de mentiras pues yo sería un juzgado y demandaría a esa persona por injurias y calumnias pero lo que me extraña es voy a encender la cámara y te dejo la pregunta ya la enciendo ¿por qué no demandan a Jaime del Burgo? A ver yo creo que no demanda a Jaime del Burgo porque es verdad lo que está el tema de la infidelidad o hay cosas que son cuestionables como por ejemplo bueno para hacerlo rápido no le demandan porque es verdad lo que cuenta ha sido infiel y seguramente tenga esto esto es muy simple ahora ese señor tiene material de Leticia es mi opinión ese señor tiene material de Leticia en situaciones amatorias ¿vale? para no decir palabras que tal vez afecten luego al directo entonces tiene material amatorio lo que pasa que tal vez ese material amatorio no ha sido conseguido de una forma lícita de una forma de Leticia lo consiente entonces ¿qué pasa? si Leticia demanda a Jaime del Burgo Jaime del Burgo va a ir a juzgado Jaime del Burgo va a aportar esas pruebas Jaime del Burgo va a ser condenado Jaime del Burgo va a ser condenado por revelación de secretos o por lo que sea no soy abogado pero va a ser condenado pero va a haber un papel donde va a figurar hechos probados y en ese papel aunque pierdas hechos probados va a estar esto y siempre pongo el mismo ejemplo aquí en España hay un caso de ¿conoces a Alessandro Lecchio? sí pues Alessandro Lecchio demandó creo que fue Olvido da igual es Alessandro Lecchio y Olvido Hormigos creo que era la mujer ¿vale? pero para lo que te voy a contar da igual el nombre pero creo que era Olvido Hormigos Olvido Hormigos dijo que se acostó con Alessandro Lecchio Olvido Hormigos y Alessandro Lecchio demandó a Olvido Hormigos Olvido Hormigos demostró que decía la verdad Olvido Hormigos demostró que ella es verdad que se acostó con Alessandro Lecchio pero el juez condenó a Olvido Hormigos por revelación de secretos creo que fue o por por desvelar esa intimidad pero en hechos probados estaba que decía la verdad y te mando un beso a mí a Colua que es mi moderadora y la mejor moderadora de todo YouTube entonces yo creo que por eso no no le demandan porque perdería la demanda Jaime del Burgo porque tú no puedes mostrar eso ¿sabes? o no puedes es algo íntimo tal pero quedaría demostrado mi opinión que yo no soy abogado pero yo creo que van por ahí los tiros ahora Javier ¿alguien ha visto esas imágenes y esas esos supuestos videos de Jaime del Burgo y la reina Letiz? Peña Fiel ¿no? Peña Fiel dijo que los vio Sí, sí un poco ahí que por eso se animó a sacar el libro ¿no? que al principio no lo creía pero que cuando ya vio lo innegable ¿no? entonces cuando ya él se anima incluso tengo entendido que no fue el primer periodista que intentó sondear para escribir ese libro tengo entendido que él llevaba tiempo queriendo esto del libro contar su historia pero obviamente nadie se atrevía ¿no? es decir bueno es que es la consorte es que es que es una mujer poderosa no lo podemos negar yo siempre insisto a ver ¿cuántas entrevistas ha dado David Tejera? ninguna ¿cuántas entrevistas ha dado Alonso Guerrero? ninguno Jim Russo? ninguno y estoy convencida que seguramente les han ofrecido dinero pero ¿por qué no a la entrevista? pues porque seguramente a ver esto no lo puedo afirmar que quede claro pero seguramente desde Casa Real opción uno les han ofrecido más dinero opción dos les han recomendado de oye tal vez es mejor que no contéis nada yo os lo dejo caer no sé si me estoy explicando totalmente de acuerdo esta es mi opinión porque yo no lo puedo demostrar pero uno les han dado más dinero dos les han recomendado que tal vez es mejor no hablar claro que otras opciones hay porque ofrecerlo se lo han ofrecido ¿sabes? y a ver tú me puedes decir venga vale Alonso Guerrero no quiere hablar porque guardo un gran cariño a Leticia porque la conoció con 17 años y fue su mujer y la tiene un cariño especial porque porque mariposas en la cabeza y en el estómago venga vale pero David Tejera tampoco Jim Rousseau tampoco el de Maná tampoco el otro tampoco Sí a mí me parece que ha habido amenazas de por medio esa ya es mi impresión o dinero por supuesto de hecho Joaquín Abad cuenta en el libro Leticia una biografía no autorizada que él tiene conocimiento que a David Tejera le frenaron la carrera en reiteradas ocasiones que en el caso de Urdasi que estaba trabajando una biografía de Leticia y esto lo cuenta el libro dice que cuando Leticia se dio cuenta que Urdasi estaba trabajando esa biografía lo contactó lo fue a ver habló con él y le dijo no seas tonto déjalo de esa mujer ya no queda nada porque recuerda que cuando soy buena soy buena y cuando soy mala soy mejor David Tejera lo dijo claramente ¿no? David Tejera dijo tengo tres opciones una hablar bien otra no sé cómo dijo pero vamos una hablar bien otra no hablar o la otra contar la verdad o sea dio a entender que su relación no había sido buena y te voy a plantear otra cosa acuérdate que Peña Fiel relató que le llamaron que le llamaba mucha gente por teléfono y que una de esas llamadas fue una mujer que le relató que Leticia se acostó cuando vivía en México con su marido que tenía no sé cuántos hijos para arriba y para abajo que Leticia volvemos a lo mismo que está soltera no voy a entrar en ese debate porque una persona que esté soltera si sabe que la otra persona está casada el culpable es el casado y ella más culpable el casado pero ella sí lo sabe también pero no quiero abrir ese debate lo que voy es esa persona se pone en contacto con Peña Fiel esa persona ha habido noticias que la hemos tratado en los canales supongo que tú también que decían que esa persona iba a hablar tú has vuelto a escuchar algo de esa persona mira en México hay un programa que dijo que la iba a tener en entrevista te cuento y decían que la iban a tener y al final la mujer se desapareció o sea por arte de magia por arte de magia claro o sea vamos a ver o sea yo pienso como tú o sea o ha habido dinero de por medio o ha habido amenaza de hecho este canal entrevistó a Fer Olvera y Fer Olvera dijo los caballeros no tienen memoria pero bueno es una manera también de decir si es verdad que fuimos amantes lo dijo lo dijo y en el caso de Waldo Saavedra cuenta Joaquín que pues él estaba enamoradísimo de Leticia o sea que estaba obsesionado con ella que era una cosa amor o sea que no solo es la maja ese cuadro donde aparece Leticia con el torso desnudo sino que pues él hizo muchísimos cuadros inspirados en Leticia la portada del álbum Sueños Líquidos de Maná también tiene a Leticia allí o sea que en realidad lo que te intento decir con esto es que ella ha tenido muchas relaciones y me llama poderosamente la atención que el único que ha hablado y que le costó muy caro hablar fue a David Rocasolano porque David Rocasolano se tuvo que ir de España y ya no vive en España después de la publicación de Adiós Princesa David Rocasolano se cerró todas las puertas de este país ¿sabes? y también porque en qué año se publicó el libro de David Rocasolano no recuerdo ahora pero en ese año seguramente no estaba el boom de redes sociales y el boom de internet entonces ahora es más difícil frenar a las personas que quieran contar eso tú puedes frenar a uno pero tú lo puedes frenar a todo internet entonces pues David Rocasolano se le cerraron todas las puertas y yo creo que un poquito el ejemplo que quisieron mostrar a todo el círculo cercano de Letizia ¿por qué? porque que te hable un periodista como Peña Fiel pues venga venga le censuras en el mundo tal pero al final no tiene tanto peso que hable Peña Fiel que tiene mucho peso por la información que dio pero no tiene tanto peso a que lo haga un Alonso Guerrero a que lo haga un David Tejera a que lo haga un tal entonces fue un poquito el aviso de esto es lo que va a pasar que la otra opción es dinero también ¿sabes? puede ser opción dinero opción de oye lo mejor que te puede pasar es que no hables pueden ser varias cosas o luego también la otra posibilidad es que vivimos en el mundo de la piruleta y el amor que yo a veces sí que estoy metido en ese mundo pero tampoco soy idiota y no hablan pues porque la guardan que no ¿sabes? yo creo francamente que es por miedo bueno Javier quiero agradecerte que hayas estado en mi canal pues no quiero abusar de tu tiempo como te dije antes de entrar admiro tu trabajo me parece que eres muy valiente te felicito eres muy trabajador la verdad es que cuando yo quiero te confieso esto cuando yo me levanto a la mañana voy siempre a tu canal porque digo seguro hablando claro va a tener información fresquecita que me va a informar de manera rápida sí te voy a hacer yo una pregunta rápida a ti claro te voy a robar yo a ti un poco de tiempo te lo voy a robar ¿tú qué opinas de lo de Kate Middleton? yo pienso que Kate Middleton y la información que yo manejo por una amiga que es periodista en Reino Unido que en realidad Kate Middleton tuvo un embarazo ectópico eso es lo que ella me dijo que son estos embarazos que nunca llegan al útero y que se quedan estancados en una trompa entonces al crecer ese embrión rompe la trompa y que pues fue una emergencia médica que estuvo bastante mal pero ella me dice que eso el coma no es cierto es decir que si estuvo complicada vimos las imágenes de William pero que lo que ella maneja es que tuvo un embarazo ectópico ¿no? y que ella no lo ha querido contar porque es un tema íntimo no se siente cómoda hablando de eso muy respetable claro o sea eso incluso yo pienso que en algún momento Kate Middleton podría dar un paso al frente y revelarlo también vi que Pilar Eire dijo que ella tenía la enfermedad de Crohn que una fuente le había pasado que tenía la enfermedad de Crohn entonces yo te digo lo que me dice mi fuente ahí me voy a amparar en lo que dice Peña Fiel no digo yo que dice mi fuente mi fuente en Reino Unido que es una amiga cercana y que no tiene por qué estarme mintiendo además que es periodista o sea que está trabajando en medios de comunicación me ha dicho que eso fue un embarazo ectópico pero que pues que Middleton no lo quiere decir y que los medios de comunicación como tienen ese arreglo obviamente con las casas reales eso es por todo sabido pues están respetando su decisión hasta que llegue un momento en que ella dé un paso al frente y lo diga de manera pública o tal vez no lo diga pero de que estuvo grave si estuvo grave todos estuvieron muy preocupados vimos que William canceló todos sus compromisos reales y esto es extraño verlo en un heredero y es porque en realidad ellos se asustaron bastante que no estuvo en coma pero que sí estuvo bastante delicada de salud y el otro tema que obviamente también yo he abordado en mi canal es el tema de Harry y Meghan ¿no? se reincorporarán a los deberes reales ahora que Carlos tiene cáncer que está delicado de salud francamente yo pienso que no te voy a decir por qué pienso que no porque la percepción que tiene en Reino Unido lo de Harry es que es un traidor ¿no? que ha hecho dinero trashing the royal family ¿no? o sea echándole basura voy a hacer la traducción un poco a la familia real y los británicos están molestos con Harry ya no decirte con Meghan o sea eso sí de verdad yo creo que Meghan no va a volver nunca a Reino Unido pero yo no creo que Harry se reincorpore a los deberes reales lo veo muy difícil me contó ella misma que cuando él va a ver a Carlos III él pide una audiencia con William porque Harry quiere arreglar la relación con su hermano pero William está muy molesto y está dolido él sintió ese libro Spur como una traición muy personal recuerda que estos eran dos niños que eran unidos ¿no? los vimos caminando tras el atavoz de su madre la muerte de Diana fue terrible entonces William está muy resentido y no descarto que en algún momento lo perdone yo quisiera que sí porque yo soy pro familia y siempre lo he dicho yo espero que en algún momento Harry se disculpe con William y pueda haber una reconciliación pero no veo a Harry realmente volver a los deberes reales yo creo que él cometió un gran error cuando en el documental de Netflix Meghan de manera pública y muy respetuosa se burló de la reina Isabel no hizo este gesto que nunca olvidaré ¿no? y entonces cuando conocí a su majestad dice ay hice así ¿no? es una falta de respeto si alguna vez yo fuera a España y me dijeran cuando veas al rey tienes que hacer una reverencia te garantizo que él haría y que no haría una entrevista luego diciendo los españoles están locos con eso de hacer reverencia ¿entiendes? fue una falta de respeto fue una falta de respeto una falta de tacto entonces de Kate que tuvo un embarazo ectópico de Harry que es Harry el que está tratando de arreglar la relación porque tiene miedo que si hay una abdicación prematura de Carlos William le quite los títulos cuando William sea rey y es muy posible que William sea rey antes de tiempo entonces ellos están preocupados recuerda que le cambiaron el apellido a sus hijos ya ellos no son Montbatten, Windsor, Markle no sí, Markle ahora son Sussex y eso lo hicieron porque están preocupadísimos claro es que se les acaba el negocio se les acaba el negocio yo aquí lo primero que has dicho lo de Concha Calleja yo no lo veo descabellado lo del tema del ¿sabes la pena? que ahora sí que me funciona bien la conexión es que madre mía los que vean el principio del directo van a alucinar un poquito pero yo creo que lo del Comba Inducido tampoco es algo descabellado porque es es algo normal en las operaciones puede a ver, normal me refiero puede pasar en las operaciones y luego se despierta el coma tranquilamente dentro de la gravedad ¿no? y respecto a lo que has dicho de de Harry es imposible o sea a ver yo no voy por tirar mierda gratuita pero si tú de repente escribes un libro despellejando a tu familia y además que la familia real británica es muy querida en Reino Unido pues ¿cómo te van a tomar? pues como un traidor claro ¿cómo lo van a tomar? si estás sacando ridículo económico por vender y destrozar a tu familia pues se lo va a tomar así se lo van a tomar así el pueblo sí o sí claro es que no tiene sentido y lo de Kate Middleton puede ser que vaya todo sobre ruedas tal pero tú no crees que zanjarían todos los rumores porque oye tú estás hablando de embarazo ectópico ¿no? creo que se dice así bien yo te puedo hablar de X de histereotomía o de lo que se está hablando pero es que claro hay otras teorías dentro de la gente que están hablando de que si la han secuestrado está en Rumanía de que si la han matado y la han enterrado de que si no sé qué no sé cuántos claro ¿tú no crees que se cortaría radical haciendo un vídeo de Kate Middleton como en las películas tía con un periódico que aquí mira la fecha es hoy estoy bien hasta luego se cortaría radicalmente porque de hecho ayer lanzaron un comunicado que ya lo sabrás y se han indignado en la prensa británica porque dicen pero bueno pero ¿cómo que no podemos hablar? oye vale que porque daban como a entender que ya vale de hablar no daban como a entender no no es que ya os hemos dicho que hasta después de Pascua la prensa británica está diciendo pero vamos a ver pero ¿cómo que no podemos hablar? pues sois la familia real vivís de nuestros impuestos ¿cómo que no podemos hablar? ¿sabes? entonces yo creo que se cortaría todo llamando a los a los maquilladores del reino y a los peluqueros del reino que la pongan a lo mejor que puedan porque lógicamente físicamente pues estará afectada después de una operación como es normal como nos pasaría a cualquiera que la pongan la mejor que puedan con un periódico para que vean la fecha o con el canal de youtube de Laura Rodríguez de oye este es de hoy el vídeo ¿eh? estoy bien todo correcto hasta luego y cortaría radicalmente todo habría alguna teoría que dirían que detrás de ella había un arma apuntándola a un puntero láser porque hay gente para todo pero la gran mayoría de las especulaciones acabarían sí estoy de acuerdo que algo están ocultando eso es evidente algo no quieren decir y creo que Kay estuvo más grave de lo que la Casa Real quiere reconocer es decir yo estoy totalmente de acuerdo contigo en Nicaragua eso se llama fe de vida es decir Laura está muerta bueno pues sale Laura en un vídeo aquí estoy dicen que está trabajando desde la cama ajá pero una fotito a ver su majestad la arreglamos más o menos y clic la foto yo listo yo sí evidentemente ha sido una mala estrategia de comunicación pienso yo y algo están ocultando ahí sí estoy contigo o sea hay algo que no sabemos lo que es lo que pasa es que ese es el punto como ellos no quieren hablar no quieren esclarecer pero me llamó la atención que después que hablo con Chacalleja todos los medios británicos porque yo consumo mucho contenido en inglés también en ese tema para mantenerme informada y sé que es de primera mano y me atentamente desvintieron o sea dijeron con Chacalleja es en tal programa fiesta no es cierto no sé qué no sé cuánto entonces se desvintieron de manera muy rápida o sea pero así en menos de 24 horas estaban diciendo no es mentira eso es mentira no es cierto no están en coma yo creo que algo están ocultando no sé específicamente qué será que Kay no se siente cómoda revelando su enfermedad porque es una mujer privada no lo sé ahora claro estoy contigo ellos son royals y como royals ellos no tienen en sí vida privada son personas públicas así de simple ellos viven del dinero de los contribuyentes y por eso es que si tú te fijas William inicialmente había cancelado los compromisos reales y luego se tuvo que retractar y decir que iba a volver a los compromisos ¿por qué tú crees que pasó eso? porque las críticas a William la gente lo vio fatal porque claro pero cuántos de nosotros yo, tú, todos hemos ido a trabajar con un familiar enfermo cuando dicen no es que Harry yo también de vez en cuando miro en los medios británicos cuando hago algún vídeo es verdad que no hago tantos de tal pero suelo hacer uno al día para tal y es que es verdad lo que tú dices es que decían no es que está muy estresado tal y yo dije en un vídeo lo que tú dices oye ¿cómo que está estresado? que este tío es el heredero al trono de Inglaterra que este señor tiene un ejército de sirvientes de mayordomos y de ama de llaves o como se llamen ¿cómo que está estresado? vale una cosa es que reduzca su agenda porque sí que es cierto pues que quiere estar al lado de su mujer o eso dice ¿no? oye eso de cortar la agenda y decir no es que esto es que está estresado no o sea no no tiene mucho sentido y ah y otra cosa que te quería decir porque he visto que que dicen que que el diagnóstico de Carlos III es peor de lo que nos han informado y aparte ha habido un medio en GBN te suena ¿verdad? British Morning creo que se llama ahí hubo un colaborador que dijo que Carlos III conocía el cáncer desde hace dos años lo que pasa que no lo desvelaron y que ahora está avanzado y que ya no le queda más remedio que contarlo y hacer un poquito así el teatro de no me he ido a hacer esto y me han descubierto esto tal pero que ya lo sabía de hace años lo que pasa que ha ido avanzando el tema ¿qué opinas sobre eso? Sí fíjate que eso sí me lo dijo mi fuente ahora que lo mencionas que hacía tiempo que había rumores de ese cáncer o sea que eso no es algo nuevo que él ya lo sabía no pero claro como el hermetismo porque causa como inestabilidad de pronto que el rey incluso que era príncipe en ese momento ni siquiera había muerto la rey Isabel que ese diagnóstico es bastante viejo que eso sí se manejaba que el rey estaba enfermo incluso si tú te fijas en la imagen de Carlos las manitos siempre se le ven como inflamadas y no de ahora de hace mucho tiempo dicen que es porque y en esta última entrevista o reunión que ha tenido con el primer ministro lo está comentando todo el mundo que se le ve ya a ver no que no puedan dar el hombre pero que se le empieza a notar un poquito ya más fastidiado a mí me ha dicho que sí que hacía tiempo que él lo sabía pero claro él quería ser rey entonces si lo decía de manera pública eso podía ser contraproducente para su reinado y pote a pensar que este hombre que mala suerte ha esperado toda la vida para ser rey y quiere ser rey es que es que a ver todos quieren ser rey ¿por qué Carlos se casa con Lady Di sin quererla? ¿por qué le estaba enamorado de Camila? ¿por qué quería ser rey? esa es la realidad punto el otro día lo comentaron solo ha habido un rey o una reina no recuerdo ahora si era rey o reina que ha tenido el reino el trono más corto que Carlos III si abdica ahora claro es que es como pobre hombre también toda tu vida preparándote para ser el rey de Inglaterra del Reino Unido y cuando lo consigues te pasa esto pues claro el hombre yo creo que hace dos años se lo dijeron y dijo bueno pues me trato pero yo tengo que estirar o sea yo tengo que llegar en algún momento porque acuérdate que se especuló en que iba directamente a pasar el trono de Isabel II a William porque Carlos III no iba a abdicar en favor de William pero que al final no también se habló en su momento que la gente esto para que se lo olvida totalmente de acuerdo o sea él llevaba tiempo con ese diagnóstico pero obviamente como te digo él quería ser rey iba a ser contraproducente por tanto no es algo nuevo pero sí te voy a decir algo contrasta mucho la manera tan abierta en que él ha dicho tengo cáncer y todo lo demás pero de que no dicen nada eso me genera no sé pero porque ellos lo argumentan esto también pasa aquí en España ellos argumentan que el jefe de estado que no es el título que será aquí pero aquí el rey es el jefe de estado ¿no? el jefe de estado sí tiene obligación de dar los datos pero las consortes y las princesas etcétera no solo el jefe de estado aquí en España pasó porque por lo visto tuvieron que declarar los bienes que tenía el rey y claro la prensa dijo oye ¿y la reina qué pasa? y dijo no, no la reina es consorte el jefe de estado soy yo entonces con el tema de Carlos III que es Middleton que ha coincidido en el tiempo sí que escuché también esta explicación que realmente el que tiene que dar explicaciones es Carlos III porque es el jefe de estado que no sé el nombre que tendrá en Reino Unido pero que es el que es el rey ¿sabes? claro volvemos al debate eterno ya sí bueno lo que tú quieras pero que es que Middleton y toda esta gente también vive de los impuestos entonces ¿qué pasa aquí? también se puede volver a ese debate pero la excusa es que el jefe de estado es él entonces él sí tiene que informar al pueblo de su situación para no crear de lo que tú has dicho para que no se desestabilice todo sí ok bueno esa parte no lo sabía interesante de hecho yo tuve a Paula Matanovic que es especialista en realeza y fue diplomática mucho tiempo que tiene excelentes fuentes y pues sí ella me ha hablado un poco de este tema de que el cáncer se rumoraba desde hacía bastante tiempo y que él está peor de lo que han querido dar a entender porque el rey no quiere abdicar es que también hay otra cosa Carlos no quiere abdicar porque ha esperado demasiado tiempo entonces imagínate un hombre que ha esperado toda su vida que hasta se casó sin amor porque es la realidad él nunca quiso a Lady Lee entonces él incluso aceptó sacrificar su vida personal vamos a decirlo de esa manera para ser rey y que ahora tenga que abdicar a favor de William me decía Paula Matanovic que ella piense que él como la reina Isabel va a morir o sea va a ser rey hasta el último momento no porque los reyes se resisten bastante a abdicar si te fijas Isabel II no abdicó y recuerda que Isabel II dos días antes de morir fue un evento o sea recibió a la primer ministra yo me impresiono de lo comprometida que era la reina Isabel porque prácticamente estaba moribunda solo abdican si hay un escándalo brutal y tienen que abdicar como pasó aquí en España y como pasó en Dinamarca la reina Margarita de Dinamarca dijo que ella iba a morir en el trono que ella del trono no se movía que pasa que saltó solo de Genoveva Casanova con el rey Federico tal y que casualidad que abdica y le hacen rey eso todo el mundo bueno todo el mundo sabe la gente habla que es porque Mary Donaldson le dijo o soy reina ya o yo me piro de aquí eso es obvio por eso abdicó sabes eso es super obvio claro pero los reyes si no tienen una cosa que tengan que que sea que un escándalo que tengan que tapar a la opinión pública con la abdicación de hoy que me voy que viene el nuevo que todo bien ellos saben hasta la muerte en el trono eso es lo que me dice Paula y te digo Paula Matanovic que tiene un canal de Youtube también y síganla que ella tiene muy buena información sobre todo de la realeza británica porque ella tiene muy buena fuente y ha colaborado con medios de comunicación muy muy serios en Inglaterra ella me dice yo pienso que él no va a abdicar porque ha esperado demasiado tiempo se va a resistir se va a resistir tendría que ser que llegue un momento que ni se pueda levantar o sea que de verdad ella hace algo o bueno wow pero dice ella que ella piensa que va a morir en el trono que va a morir en el trono lo que pasa es que claro va a ser un periodo breve porque si lo comparamos con su madre pues es biológicamente imposible que reine tanto tiempo eso estamos clarísimos es totalmente imposible este hombre tiene 72 años creo más o menos y creo que va a ser un reinado cortito esa es la impresión que a mí me da pero bueno tiene a William mira es joven es súper querido en Reino Unido o sea a William lo aman a Kay la adoran o sea es una pareja muy querida y que yo creo que van a hacer un excelente trabajo a mí me encanta Kay Middleton yo la veo una mujer muy comprometida ella ha entendido lo que se reina quiere ser reina ha hecho un rol ejemplar a Kay Middleton no se le puede señalar con nada si es que ha sido perfecta la realidad hay que decir las cosas como son a diferencia a diferencia de Leticia yo siento que son iguales Laura si 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 esa mujer perfecta entonces yo creo que William va a hacer un buen trabajo creo que obviamente claro que quiere ser rey lo ha entendido esperemos que Kay Middleton mejore creo que ella va a ser un excelente consorte la verdad nunca ha dado escándalo a diferencia de Leticia es una mujer que además tiene una agenda institucional impresionante es una mujer muy trabajadora a mí ella me encanta la verdad y considero que se ha ganado la corona a pulso o sea esa mujer habló con la reina Isabel la reina Isabel le dijo tú tienes que entender que tú vas a ser reina esto es un tema de estado y yo creo que ella lo ha entendido así que yo creo que ellos van a ser excelentes reyes y bueno esperemos que Kay mejore que Carlos pues bueno dentro de lo que cabe lo libre lo mejor posible y obviamente estaremos sacando todas estas informaciones adelante bueno Laura bueno una cosa una cosa una cosa una cosa dime somos 1800 y pico personas yo creo que las 1800 y pico personas habrán dado like al vídeo yo creo que hay un like en el vídeo de las 1800 personas que barbaridad apoyen y que cuando acabemos el directo que nos vamos a despedir ya por mi culpa tengo que ir compartiré cogeréis el enlace y os lo pasaréis por whatsapp por twitter por instagram a todos vuestros contactos digo yo ¿no? yo creo que lo harán ¿o no? claro que si lo harán porque nos van a apoyar porque ellos apoyan los creadores de contenido claro que si un like compartir ir al canal de Javier suscribirse de hecho mi manager siempre me lo dice nunca lo dice nunca lo gracias me regaña siempre me agarra la oreja mañana subiré trocitos subiré trocitos a mi canal y pondré el enlace Laura Rodríguez pero tú antes era español en casa si mi manager me dijo yo creo que es hora de que te cambies el nombre me dijo creo que debe ser Laura porque ya no solo estoy tocando temas de español yo reseño libros soy docente de literatura mi especialidad es en siluodoro español por eso es que yo soy apasionada tú has cambiado has cambiado el contenido de tu canal y lo haces muy bien entonces es lo que hay la oferta la demanda hacías bien lo de los libros pero a la gente le encanta como haces esto lo haces bien pues es lo que hay eso me dijo él así que adelante no tengas miedo a ponerle tu nombre dale dale y bueno me convence ahora se llama Laura Rodríguez pero tengo el D al inicio siempre digo bienvenida a español en casa y que se me olvida que ahora es Laura Rodríguez tengo que como que cambiarme porque imagínate llevo años diciéndolo y se me olvida o se me olvida y me regaña siempre me regaña y me dice no dice que se suscriban que te den like que ahora hay otro nombre bueno ahí voy a ir ténganme paciencia al principio al principio del vídeo diez segunditos yo se lo explico siempre en cada vídeo yo digo ya sé que soy pesado porque a lo mejor puedo ser pesado pero es que ayuda al canal que le deis like y si os apetece os suscribáis claro no pasa nada no y es que eso es un trabajo y duro pero escucha pero que dice Juliana que tengo un doble que se llama Gerardo y vive en América dile a Gerardo que de like y comparta el directo eso no puede ser buenísimo buenísimo bueno Laura muchas gracias por invitarme un besito me ha encantado hablar contigo como te dije al inicio pues yo soy tu admiradora así que bueno te felicito eres muy trabajador yo me impresioné yo como Javier puedes wow o sea porque yo no doy yo trato trato de una vez o sea un vídeo al día o cada dos días pero yo veo que tú wow contrate en mente y qué energía porque para los que no lo han entendido YouTube es un trabajo y es un trabajo muy duro no es sencillo yo me lo organizo cada uno tiene su horario pues me lo organizo para poder tener tiempo con mi hija y mi mujer porque si no me echan de casa ¿sabes? entonces claro pero que muchas gracias por invitarme y ¿sabes lo que me da pena? que ahora nos funciona la conexión increíble y la gente que lo habían diferido te va a llenar la caja de comentarios a este chico no se le escucha se le corta no puede ser culpame ya tengo la justificación para volverte a invitar lo he encantado pero el siguiente es en mi canal claro tú me dices el día tú me dices el día tú me dices y con todo gusto yo estoy ahí claro que sí oye pero que me llaman papacito eso es que me ven guapo claro ah bueno sí te doy la traducción sí papacito es que eres muy guapo oye pompilia pero por dios pero que yo me sonrojo no puede ser sea muy pudorosa chicas pudorosa que está casado está casado un besazo un besito Javier gracias chao chao pero cortamos o o o como va cortamos 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 tú quédate yo solo despido y corto aquí adiós adiós